cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo y agradecimiento para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá conozca a la gente de éxito la gente de éxito sigue siempre su propio programa la gente de éxito tiene siempre respuestas positivas la gente de éxito contagia siempre enorme entusiasmo la gente de éxito siempre es dueña de sí misma la gente de éxito vive siempre en plan de aprendizaje la gente de éxito está siempre construyendo el futuro este es un condensado del libro viva la vida con felicidad y con éxito conozca a la gente de éxito la gente de éxito sigue siempre su propio programa la gente de éxito siempre tiene respuestas positivas son personas que se enfocan sobre la solución y no sobre el problema frente a un problema enfoques en buscar la solución para que no le esté dando tantas vueltas al problema la gente de éxito contagia siempre enorme entusiasmo entusiasmo nos enseñaba el maestro pedro h morales es una palabra que tiene sus raíces y que traducen energía dada por dios una persona que tiene entusiasmo es como si tuviera una energía especial dada por dios la gente de éxito siempre es dueña de sí misma la gente de éxito vive siempre en plan de aprendizaje nadie ha sido detenido por ir manejando con exceso de conocimiento una de las cosas que más le agradezco a la vida es leer yo leo y escribo todos los días hace más de 40 años y cuando uno lee aprende mucho leer es una gran compañía hay que luchar por desarrollar el hábito de la lectura la gente de un éxito siempre está construyendo el futuro descubrimiento creatividad descubrimiento consiste en ver lo mismo que ven todos los demás y ver algo diferente pensar algo diferente hay quienes vieron en la crisis del país nuevas oportunidades y ahí estuvo el descubrimiento muchas veces una crisis muestra grandes oportunidades por eso alguien decía asuma la pérdida pero quédese con el conocimiento por eso es que yo digo que para mí no hay fracasos lo que hay son situaciones que surgen o que aparecen para que uno aprenda algo ahora hay que aprenderlo no vi esta leyenda en una valla si tienes ganas de hacer algo bueno no te las aguantes si tienes ganas de hacer algo bueno pues vamos a proceder bueno mensajes importantes informes radiales positivos y que enseñan como este que hago para una voz en el camino los puedo hacer y obsequiar para otras emisoras para páginas web para portales de información o cualquier medio de comunicación que las desee y no les cobro nada no le cuesta nada ni un peso y lo hago porque creo fervientemente que las personas en bogotá en colombia y en el mundo también deben recibir mensajes positivos para equilibrar todo el derrumbe que nos cae encima de noticias negativas que los medios no pueden ignorar pero si tienen que equilibrar con cosas positivas que construyan y que agreguen valor si las emisoras comunitarias o cualquier medio de comunicación quiere informes como estos por favor me avisa y no le cuestan ahora bien si un día usted puede conseguir un patrocinio económico para estas secciones pues reciba lo reciba la plata coja la mitad del dinero para usted y la otra mitad la invierte en comprar un mercado y se lo regala un ancianato o a una entidad sin ánimo de lucro o a una familia muy muy pobre y necesitada yo no quiero nada de eso para mí yo no lo necesito hágalo de esa forma otro mensaje visiten una página que se llama www.germanposada.com en la cual hay un reportaje que me hicieron donde hablo de muchos temas que inspiran a la sociedad por favor por favor escuchen lean cosas positivas que le aporten valor y cambios aléjense de las personas tóxicas esas esas personas que todo lo destruyen y lo critican ya lo decía hay personas tan negativas que se sientan a un lado al lado de un cactus y lo secan personas que se desmayan y no vuelven en sí sino en no entonces enfóquese sobre cosas positivas y frente a los problemas lo repito no se enfoque en el problema sino busque la solución no se preocupe ocúpese otro mensaje en octubre tenemos el seminario taller así se habla en público pide la información y cada día voy a intensificar el envío de este tipo de comentarios e información por twitter y por instagram mensajes positivos mensajes que construyen frente a mensajes que lo único que hacen es angustiar generar preocupación temor miedo ira mi twitter es arroba g días sosa el sosa como ya saben se escribe con doble s al final hugo mastro doménico las personas seguras de sí mismas tienen autoestima tienen visión tienen un propósito hay que desarrollar el propósito yo para dónde es que voy hay que tener visión la visión la a la formación entre otras cosas no hay que tener autoestima hay que tener compromiso deseo de contribuir fe en lo que hacen es todo por el día de hoy maestro ley martín un gran abrazo mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail puntocom desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa